¿A qué vienes Alexis? A ver a Fallon Quería hablar con ella, pero tú te adelantaste, ¿verdad? ¿De qué me estás hablando? Estoy hablando de una mujer que ha hecho todo lo posible para apartar a mi hija de mí Y eres tú ¿Apartar? Esa es una palabra inventada para ti Siempre quisiste destruir mi matrimonio Y has conseguido que tu hijo y su padre apenas se hablen ¿De verdad le preocupa todo eso, señora Jennings? Todavía lo eres, ¿no? Márchate, Alexis Me echa de su casa Pero si esta nunca ha sido su casa Señora Jennings ¡Sal de aquí! Ya sé lo que te pasa Estás furiosa porque No pudiste tener un hijo Y ahora no has conseguido adoptar el niño de Steven Te has quedado sin los dos Es eso, ¿verdad? ¡Miserable bruja! Las bravas Dos mujeres poderosas Provenientes de grandes familias acaudaladas Las bravas Una historia donde el odio, el rencor, la envidia y la venganza son la cara de una misma moneda Las bravas Una hoguera de vanidades Un mundo sin reglas ni límites Un paraíso convertido en infierno Las bravas Muy pronto Muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!